Hola y bienvenido al canal de Lumen.com Hoy tenemos aquí un paciente muy conocido Es un Citizen EcoZilla con esfera EcoDrive O sea, un panel solar Es un reloj que ya tiene unos cuantos años Y como podéis apreciar, debido a la exposición a los rayos ultravioleta Pues las manecías, lo que es el lumen, está muy degradado El color naranja del minutero ya prácticamente es inexistente Y si os fijáis en el lumen de los índices Tiene un aspecto muy grumoso Eso se debe a que se está descomponiendo ya Y bueno, como esto es un reloj que suele funcionar muy bien Y está hecho para durar una eternidad Pues lo que vamos a hacer es intentar rescatarlo Y restaurar lo que es el lumen y la pintura de las manecías Lo primero que voy a hacer es desmontar las manecías Limpiarlas, quitarle el lumen que está mal Y prepararlas para luego poder aplicar el lumen nuevo Para desmontar las manecías vamos a utilizar un extractor de manecías Y utilizar una lámina protectora para no rayar la esfera Que es muy importante, hay que tener mucho cuidado a la hora de desmontar las manecías Que no se raye la esfera Una vez colocado el protector de esfera Cogemos el útil, lo enganchamos por la parte inferior de las manecías Y vamos presionando Y ya está Ya podemos retirar el protector de esfera Y aquí ya tenemos las manecías extraídas Voy a retirar ya lo que es el lumen de las manecías Y luego las limpiaré y pintaré de blanco y el minutero con el color naranja Fosforito Para que luego finalmente se pueda aplicar el lumen Así es como han quedado las manecías Después de quitarles todo el lumen El lumen se quita utilizando un bisturi Hay que ir rascando con mucho cuidado Porque estas manecías son muy delicadas Se doblan fácilmente Ahora ya están prácticamente listas para ser pintadas Y una vez que estén pintadas Luego les aplicaré el lumen Tengo aquí las manecías pintadas Blancas y de color naranja Fosforito Y también tengo ya listo el lumen para aplicarlo El lumen como el de serie no se puede conseguir Porque es el Lumi Bright Citizen Es una fórmula propia Y no está a la venta Pues he utilizado el nuestro, el Trigalux Y lo he mezclado para conseguir lo que es una tonalidad parecida Blanquecina Blanquecina Con un brillo ligeramente azulado Y bueno Procederé ahora a aplicar el lumen Primero las manecías y luego la esfera Voy a ver si soy capaz de captar el proceso de lumeado Bien Vamos allá El lumen se aplica siempre con un palillo de madera Siempre y cuando las manecías son de este tamaño O sea, manecías gruesas Para manecías finas con un afeitador es suficiente Así es como ha quedado el lumen Ya hemos aplicado el lumen en todos los índices Ahora hay que dejar que seque bien Y luego podremos volver a montar lo que son las agujas Las manecías Y en principio luego ya el trabajo de restauración De esfera y manecías Lo podemos dar por finalizado Y así es como ha quedado el módulo Ya pintado y lumeado Y ya lo podemos volver a montar Pues así es como ha quedado el Citizen Eco Drive Una vez restaurado el lumen Y la pintura de las manecías ¿Qué os parece el resultado final? Ha merecido la pena ¿Qué opináis al respecto de este tipo de restauraciones? ¿Opináis que no se deberían tocar estos relojes? ¿Os parece bien? Por favor comentad este vídeo Cualquier sugerencia o idea es bienvenida Opiniones también Y sin más Muchas gracias por estar aquí Si os ha gustado el vídeo Por favor dadle un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo